Buenos días. Si les parece bien, con algunos minutos de retraso, pero daríamos inicio a la cuarta conferencia con la que prácticamente cerraremos esta magnífica séptima edición del Ciedo 2023. Como pueden ver en la pantalla, la conferencia lleva por título Moonshot Thinking para transformar la disrupción en oportunidad y viene de la mano de Iván Bofarul. Iván se define a sí mismo como estudiante permanente y pensador. Es asesor y ponente en el campo de la innovación disruptiva. Es el director de innovación de Sades Business School, donde también imparte clases en programas de Executive Education. En los últimos años ha diseñado e impartido cursos de innovación disruptiva en empresas líderes, empresas familiares y startups en Silicon Valley, Oriente Medio, América Latina y Europa. Su libro, Moonshot Thinking, que da nombre a esta conferencia Un viaje para transformar la disrupción en oportunidad, recibió el premio a Mejor Libro de Innovación del año de la consultora Innovation House, con sede aquí en Barcelona. Ha sido asesor de estrategia en la Universidad de Georgetown y ha colaborado frecuentemente con instituciones como Singularity University, Minerva University, el TEC de Monterrey y el Baltic Management Institute. Iván, como verán y podrán comprobar, es un orador excelente y ofrece frecuentemente charlas sobre innovación y el futuro de la educación en reuniones corporativas y eventos públicos como el Mobile World Congress, el World Open Innovation Conference, Lego Education y TEDx, entre otros. En los últimos años ha recibido el Premio de Innovación Educativa de SADE y en 2021 fue catalogado entre los 40 mejores futuristas de España por la revista Forbes. Bien, sin más, les dejo que disfruten de esta excelente conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues mil gracias. Primero les quería preguntar si el sonido es el adecuado. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿No retumba demasiado? ¿No? ¿Está bien? ¿Bien? ¿Así? ¿Así mejor? Sí, ¿verdad? Ahora un poco mejor. Vale. Bueno, en primer lugar quería felicitar al equipo técnico que están aquí dentro y también a la organización del Congreso porque había un problema técnico con el sonido y han sido capaces en un tiempo récord. Yo he estado observando cómo lo solucionaban y parecía un quirófano, ¿no? Y estaban hablando de una serie de cables y de cuestiones técnicas y yo no entendía nada, pero insisto, me daba la sensación de que estaba dentro de un quirófano. Así que mil gracias y felicidades a los que están ahí dentro y también a la organización. Bueno, esta introducción era súper exagerada, ¿no? La verdad es que me gustaría empezar... Mira, vale, ok. Mira, me gustaría empezar normalmente... Últimamente lo que me gusta es repasar un poco los últimos años de trayectoria profesional y contaros cuatro o cinco aprendizajes que he sacado de mi propia trayectoria profesional, que al final, por lo tanto, no es un commodity porque es la de uno, la de uno mismo, ¿no? Hay que mirar, ¿no? Hoy en día, ¿no? Qué es aquello cuando ChatGPT nos hace que todo sea accesible y abundante, ¿no? Qué es aquello que es más escaso, ¿no? La experiencia de uno mismo es algo que es más escaso, ¿no? Entonces, antes de entrar en la agenda del moonshot thinking, me gustaría contaros lo que os estaba comentando, algunos principios de la innovación que he aprendido en los últimos años. Me gustaría compartirlo con vosotros y vosotras para ver un poco qué pensáis de esto también, ¿vale? Entonces, después entraremos en la agenda del moonshot thinking y entraremos un poco en comprender el por qué, el qué y también el cómo, cómo lo hacemos, cómo lo implementamos, ¿ok? Entonces, me gustaría compartiros estos aprendizajes, ¿vale? Mira, yo empecé... Bueno, esto, en primer lugar, estos son mis propios moonshots, ¿no? Son mis hijos Dante y Galileo, ¿no? Y puestos a hablar de principios de innovación, ¿no? Todos los principios son renunciables, ¿no? Por estas dos personas que hay aquí, ¿no? Entonces, os quería hablar del primero, ¿no? Mira, yo he estado en los últimos años pensando en cómo dividir la trayectoria profesional y la divido en horas, ¿no? Las 5.000 primeras horas de mi vida profesional, después de terminar de estudiar en la universidad, estuve en una empresa del sector de los seguros que se llamaba... Mira, el Sony ahora ha vuelto, vale, ok. Se llamaba Winterthur, ¿vale? Es una empresa de seguros, imaginaros, ¿eh? Un sector súper tradicional, ¿no? Alguien aquí, sé que no hay mucha gente que esté en el ámbito de la empresa, ¿alguien aquí, por casualidad, está en el sector de los seguros o ha trabajado anteriormente, ¿no? El sector de los seguros es un sector tradicional, estable, permanente... Pues bien, yo trabajé en una empresa que ya no existe, ¿ok? ¿Por qué? Porque fue comprada por otra empresa, que también era suiza, que se llamaba Credit Suisse. ¿Les suena Credit Suisse? ¿Le va muy bien a Credit Suisse últimamente, o no? Otro sector bastante estable, otro sector bastante permanente, que es el sector de la banca, y además, ambas empresas, tanto Winterthur como Credit Suisse, de un país que sería, pues bueno, no sé si... ...sinónimos de estabilidad y de permanencia también, ¿de acuerdo? Empresa, sector seguros... Credit Suisse. Lo sé, lo sé, que se pierde. Sí, 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 ahora me he dado cuenta. Por lo tanto, fijaros, una primera lección, una primera lección que me he llevado de esta primera experiencia de mi carrera profesional es, cuando miro en perspectiva, es que nos quedemos con la impresión, con la idea de que la disrupción es una nueva normalidad, ¿ok? Esto es la primera idea. Y que, por lo tanto, lo que veremos, sobre todo, y esto lo podemos ver hoy en día en muchísimos sectores, es que la longevidad corporativa declina con el paso de los años. La longevidad de las empresas va declinando. Las empresas son reemplazadas con mucha más facilidad, al contrario que la longevidad humana, ¿no? Que plantea retos interesantes, ¿no? Es decir, que cuanto más años vivimos, quiere decir que trabajaremos cada vez más en más empresas distintas y más proyectos distintos, porque la longevidad de las mismas va declinando, ¿ok? Esto, hubo un señor que era el fundador de Intel, que ya en los años 70 y 80, él decía algo, ¿no?, hablando de la propia experiencia de Intel, una empresa que fue muy pionera, muy disruptiva, una empresa que fue líder y que después fue sujeto de una disrupción, él siempre decía, mira, al final, el éxito de tu empresa, de tu organización, puede ser una organización del sector público también, el éxito es lo que te lleva a la complacencia, ¿no? Y por lo tanto, cuando sientes esa complacencia es cuando estás ya empezando a sembrar, ¿no?, las semillas del fracaso o del fallar, ¿no?, de alguna manera. Y Ernest Hemingway, ¿no?, también lo decía, ¿no?, cuando le preguntaron, ¿no?, en una de sus novelas, ¿no?, él, en uno de los personajes de una novela que se llamaba Fiesta, ¿no?, le preguntaban, oye, ¿y cómo te fuiste a la bancarrota, no?, y dijo, bueno, de dos maneras, ¿no?, primero gradualmente y después de repente, ¿no?, y esto, de alguna manera, fijaros que es algo que vemos cada vez más habitualmente, ¿no?, en el mundo corporativo, en el mundo de la empresa, ¿no?, ¿cómo ha sido disrupcionado? Bueno, pues lo veíamos, lo intuíamos, pero íbamos tirando porque el core business, ¿no?, funcionaba bastante bien, pero después de repente sí que fuimos disrupcionados, ¿no? Hubo una segunda etapa de mi vida en la que estuve en el sector de las startups, ¿vale?, que, bueno, pues que en los últimos años ha sido un ámbito, ¿no?, tan preminente, ¿no?, de nuestra sociedad, ¿no?, y en concreto estuve trabajando en una startup del sector del streaming de video, del video streaming, pero os estoy hablando de finales de los 90, con lo cual imaginaros, ¿no?, el video streaming a finales de los 90, era algo súper pionero, éramos como los reyes del mambo, ¿no?, íbamos a cualquier empresa, ¿no?, con las que tratábamos de establecer alianzas y éramos súper cool, ¿no?, éramos, wow, esto se están haciendo aquí, trabajando con video streaming, una tecnología súper avanzada. ¿Cuál era el problema? Que el timing no era el adecuado, ¿no? Estábamos trabajando con una tecnología que era mucho más avanzada que lo que la sociedad, ¿no?, podía digerir en ese momento. Con lo cual, mi segundo aprendizaje, ¿no?, cuando miro así en retrospectiva, ¿no?, mi vida profesional, cuando la miro en retrospectiva, segundo aprendizaje, tienes que ir con cuidado con el timing, ¿no?, cuando estamos tratando de innovar, tenemos que fijarnos siempre en si el timing es el correcto. ¿Por qué? Porque veremos que una de las grandes virtudes de la innovación es la capacidad de ejecución, ¿no?, y para ejecutar tenemos que estar en el timing adecuado, ¿ok?, si no podemos estar posiblemente ejecutando algo que no va a ninguna parte, como nos sucedió a nosotros. En una tercera etapa de mi vida, dediqué unas 15.000 horas a algo súper curioso, ¿no?, que algunos dirán, un tío vinculado al mundo de la innovación hablándome de los rankings universitarios. Yo entré a trabajar en ESADE y durante muchos años estuve gestionando los rankings. Los rankings en el mundo de la universidad son importantes, pero en el mundo de las escuelas de negocio, ya ni os cuento, o sea, son como la cotización en bolsa, ¿no?, en el día a día. Entonces estuve trabajando en algo que yo después, mirándolo en retrospectiva, he pensado, bueno, eso era la anti-innovación, porque al final los rankings consisten básicamente en que unos se copien a los otros. Es decir, los que están en la posición 34 copian al que está en la posición 8 para intentar estar en el top 10, etc., 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 en un loop inacabable, ¿no? Entonces, para mí eso era la anti-innovación, porque el copiar es lo contrario de la innovación, ¿no?, al menos en una parte de la innovación que tiene que ver con la creatividad. Sin embargo, hay un aprendizaje que saqué de ahí, ¿no?, de esa época, cuando lo miro en retrospectiva, y es que al trabajar con tantos centenares de métricas de distintos rankings, me permitió estar en una especie de laboratorio, ¿no?, de cómo funcionan las escuelas de negocios. Y me permitió comprender. Y este es un aspecto que, durante toda la sesión, esta, veréis que yo le pongo un especial énfasis. Porque cuando hablamos de innovación, normalmente nos quedamos en la superficie. Y nos olvidamos muchas veces que, antes de ponernos a innovar, tenemos que comprender, que saber dónde estamos, que saber en qué modelo de negocio estamos, que conocer mejor que nadie nuestro producto, que conocer mejor que nadie el propósito y la misión de nuestra organización, etcétera, etcétera. Hay que profundizar antes de innovar, ¿vale? La cuarta etapa fue ya una etapa en la que estuve vinculado más a posiciones más de estrategia general y también de innovación. Y esta es un poco la etapa en la que, más o menos, me encuentro en estos momentos, ¿de acuerdo?, las últimas 20.000 horas de mi vida profesional. Y de aquí el aprendizaje es muy claro, es muy evidente el aprendizaje para mí. Y es que la estrategia y la innovación son un bundle, van ligadas la una a la otra. Son un pack, son un conjunto. ¿Por qué? No podemos hacer estrategia hoy en día sin innovar. ¿Por qué? Porque al final, el objetivo final de una estrategia, de una ruta estratégica, el objetivo final es conseguir unos resultados, conseguir una posición competitiva que sea superior al resto de una manera lo más permanente posible. Y eso no lo puedes hacer sin innovar, no lo puedes hacer sin cambiar, sin transformarte. De la misma manera que hoy no puedes innovar en un mundo en el que tenemos tantas opciones posibles, no puedes innovar sin hacer estrategia. ¿Por qué? Porque el hacer estrategia implica decidir entre alternativas. Y por lo tanto, no puedes innovar en todo. No puedes ir disparando a todo para innovar, sino que tienes que saber enfocarte. Y por lo tanto, tampoco puedes innovar sin estrategia. Y por lo tanto, estrategia e innovación son un bundle, son un paquete que trabajan conjuntamente. En esta última fase, pasé un tiempo en el que estuve muy expuesto a Silicon Valley. Pasé muchos días, aproximadamente un tercio de mi tiempo, entre el 2013 aproximadamente y el inicio de la pandemia. Y entonces ahí un poco fui viendo con el paso del tiempo la fascinación y la conexión de hecho que existía entre el Silicon Valley y los grandes proyectos tecnológicos, gubernamentales y vinculados también a la supremacía militar y aeroespacial de Estados Unidos, que no todos son startups de software, sino que había ahí una vinculación entre esa parte más dura de la innovación y el Silicon Valley. Y sobre todo, existía una fascinación por los moonshots, por lo que en Estados Unidos le llamaban en ese momento los moonshots, que el concepto viene, como seguramente sabréis, viene de lo que podríamos llamar el moonshot original, que fue el envío de la misión Apolo a la Luna en el año 69. No le vamos a dar mucha importancia a esto, porque además es un concepto muy US-centric, muy centrado en Estados Unidos. Básicamente, lo que entendemos por un moonshot es una gran misión, un gran proyecto que en ocasiones parece incluso que sea casi imposible, que es muy inspiracional, que a veces genera un nuevo sistema de creencias porque no todo el mundo se lo cree. Cuando Kennedy anunció el proyecto Apolo, solo un 15-20% según la revista Science de la comunidad científica creían la posibilidad de poder llegar a la Luna. Pero al mismo tiempo, también un moonshot tiene una capacidad de ser creíble. Y ser creíble quiere decir que hay capacidad de ejecución, que tienes al equipo para ejecutar. Y una de las características típicas de un moonshot también es que mira resultados al largo plazo. No está obsesionado con el corto plazo, sino que sobre todo mira los resultados en el largo plazo. A partir de aquí es cuando fui conociendo algunos de los moonshots que existían en el mundo de las empresas tecnológicas en el Silicon Valley. Uno de ellos, el de Google, el Google Moonshot Factory, lo que le llaman X, la unidad de moonshots de Google. Y conocí algunos de los proyectos, como por ejemplo el del vehículo autónomo de Google. Y de alguna manera, con el paso del tiempo, se empezaron a poner en cuestión los moonshots de Silicon Valley. Incluso Washington Post había un momento en el que decía, oye, la era del moonshot de Silicon Valley está terminando o ha terminado. Y eso es lo que a mí me llevó, de alguna manera, a empezar a investigar y a empezar a tratar de comprender qué es lo que se podía aprender de estos proyectos que miraban al largo plazo. Porque a priori era algo que significaba una misión ejemplar cuando miramos a resultados al largo plazo. Cuando tratamos de lograr objetivos grandes para la humanidad. Y entonces traté de comprender qué es lo que había detrás. Y ahí es cuando empecé a mirar si detrás de los moonshots, además de haber mucho dinero, que por lo tanto es un recurso que no es extrapolable, a mí que el Moonshot Factory de Google tenga un presupuesto de mil millones de dólares es una información que me deja muy frío porque pienso que prácticamente ninguna otra o casi ninguna otra empresa en el mundo tendrá los recursos para crear un laboratorio con mil millones de dólares de inversión. Y ni mucho menos la mayoría de los que estamos aquí. Por lo tanto pensé, ¿qué es aquello que realmente es extrapolable? ¿Qué es aquello de lo que realmente podemos aprender? Y lo que vi es que de lo que podíamos aprender era de una mentalidad, de un estilo de liderazgo, de una forma de trabajar, de mejorar el día a día de las organizaciones. Y ahí es donde empecé a pensar y a darle vueltas en el concepto del moonshot thinking. Y de aquí vino el libro del que antes David ha hecho referencia. Y de aquí viene un poco el concepto de hablar de moonshot thinking hoy. No tanto como un gran proyecto que la mayoría de nosotros no tendríamos los recursos para implementar, sino hablar de moonshot thinking como de una herramienta de transformación que todos podemos aplicar en el día a día en nuestra empresa o en nuestra organización. Ya sea una gran empresa, una empresa familiar, una startup o una organización del tercer sector o vinculada al sector público. Da igual. ¿Ok? Y cuando menciono esta diversidad de empresas, tanto una empresa grande como, por ejemplo, una startup, lo digo porque en el fondo los retos de transformación son muy similares, aunque parezca contraintuitivo a priori. Cuando vemos, por ejemplo, hacia dónde va a ir cualquier startup en el futuro próximo es hacia la muerte. Es decir, cualquier startup, más del 95% de las startups que hoy existen van a morir en un periodo relativamente corto de tiempo, de menos de siete u ocho años, por una serie de razones. Y por lo tanto, la única manera que tiene una startup de sobrevivir en el futuro y de que le vaya bien es si puede escalar. Y la única manera de escalar es algo que también es, digamos, muy contraintuitivo y es el hecho de que para escalar lo que tienes que hacer normalmente es hacer que aquello que te hace único lo hagas repetible en el tiempo. Con lo cual es un poco contraintuitivo. ¿Cómo hago que aquello que me hace único lo sea repetible? Porque si es repetible será codificable y será copiable por otros. Y eso es un dilema, ¿no? Pero bueno, es la única posibilidad que tiene una startup de sobrevivir, escalar. Y cuando vemos a una gran compañía, también el reto es bastante similar. Porque el destino de cualquier gran compañía no es muy distinto que el de una startup. El destino de cualquier gran empresa es el de declinar con el paso del tiempo y posiblemente morir o ser absorbida por otra gran empresa, como sucede en el caso que hemos comentado al principio de Credit Suisse, ¿no? Absorbida en este caso por UBS, ¿de acuerdo? Y la única manera que tiene una gran compañía de sobrevivir es convertirse en una startup. Es decir, la única que quiere decir reinventarse a sí misma, reinventar su modelo de negocio, reinventar su cultura, reimaginar su cultura. Por eso hoy en día hablamos mucho, ¿no? En el campo del liderazgo decimos que las grandes empresas necesitan figuras que ya no sean solo el CEO o el director general, la directora general, sino que sea algo así como un refounder, ¿no? Un refundador o refundadora de la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de la misión, ¿no? Hay que reinventarse para seguir avanzando en el tiempo. Por lo tanto, fijaros, los retos son muy parecidos. Una startup va a desaparecer si no se convierte en una gran empresa. Una gran empresa va a desaparecer o va a declinar si no se convierte en una startup. A partir de aquí, por lo tanto, me gustaría resumir estos 10 minutos de principios de innovación y empezaremos con la agenda del moonshot thinking. Primer principio, nos tenemos que preparar para la disrupción. Tenemos que profundizar. Hay que prepararse, ¿ok? El segundo principio es que tenemos que comprender. Para prepararnos tenemos que comprender. Antes de innovar hay que comprender muy bien en qué negocio estamos. Normalmente, mi experiencia, y yo trabajo con muchos comités de dirección de empresas, normalmente, cuando tú le preguntas a una directiva o un directivo de una gran empresa, normalmente no saben en qué negocio están. Normalmente no lo saben. No lo han meditado, no lo han pensado. Sí que saben el producto que venden. Eso sí que lo saben. Pero no saben cuál es la motivación final del cliente. ¿Por qué al final alguien quiere estar conmigo? No lo saben normalmente, ¿ok? El tercer principio es que la innovación es un viaje, no es un evento. Es un viaje estratégico a lo largo del tiempo. En el que vamos tomando decisiones, descartando entre alternativas. Es un viaje, ¿ok? El cuarto principio es que el timing es importante. El timing es súper relevante en la innovación. Y, por lo tanto, como el timing es muy importante, tenemos que estar un poco más abiertos a lo inesperado. Y fijaros que el día a día nos empuja a todo lo contrario. Porque hoy da la sensación de que no podemos tomar ningún tipo de decisión en ningún tipo de organización si no hay una evidencia 100% basada en datos que respalde esa decisión. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Como algunos o la mayoría sabéis. No es cierto. Las buenas decisiones tienen una combinación de una componente respaldada por datos y otra que no está respaldada por datos, ¿no? Entonces, tenemos que abrirnos un poco más a lo inesperado, ¿no? Y, finalmente, el último punto, ¿no? De este aprendizaje, ¿no? De estos aprendizajes que os quería compartir en esta primera parte, ¿no? Es que, al final, la innovación tiene que ver con transformar tu mentalidad. Tú le puedes dar a una empresa mil millones de dólares para que se transforme y si la mentalidad de las directivas y los directivos que van a ejecutar esa transformación no se ha modificado, la empresa no va a cambiar porque tenga esos mil millones de dólares para ejecutar. Por lo tanto, no todo va de grandes proyectos y de grandes subvenciones en el caso de la Unión Europea, tal, sino que va de cambiar la mentalidad. De tener una mentalidad más emprendedora dentro de la empresa, ¿ok? Mira, os voy a decir ahora la agenda que os propongo, ¿no? Para todo lo que viene a partir de ahora. Yo lo que os propongo, en primer lugar, es que comprendamos un poco el porqué, ¿no? Del moonshot thinking, ¿no? Y que comprendamos un poco a partir de qué marco, ¿no? Vamos a partir, ¿no? ¿Cuál es el framework a partir del que empezamos este viaje, ¿ok? La segunda parte es, bueno, pasar un poco qué es el moonshot thinking. La tercera parte va a ser la de por qué el moonshot thinking es relevante para todas y todos los que estáis aquí. Y esto lo veremos desde dos puntos de vista, ¿ok? Analizaremos la relevancia del moonshot thinking desde el punto de vista de las empresas disruptivas, las que han modificado las reglas de distintos sectores, pero también desde el punto de vista de las empresas disrupcionadas, ¿ok? Y, finalmente, dedicaremos unos últimos minutos en los que haremos como un wrap-up, un resumen de la sesión, a, fundamentalmente, ver un poco, oye, ¿y esto cómo lo puedo aplicar? Y aquí, al aplicarlo, lo que veremos ya no serán tanto lecciones de empresas disruptivas o disrupcionadas, sino que hablaremos más de lecciones de empresas que se han transformado con el paso del tiempo, ¿ok? Vale. Bueno, pues empezamos. Esta es la Universidad de Georgetown, como decía David, yo estuve ahí un tiempo, unos años, y ese año, os lo pongo, porque en el 2011 es cuando nació mi hijo mayor allí en Washington, Dante, y esta era la lista de las 10 empresas más importantes del mundo por valor de mercado, ¿ok? Fijaros que cuando miramos esta lista, no sé si se ve bien, esta pantalla la veo como muy clara, ¿no? ¿Se ve bien desde el final? ¿Sí? ¿Se ven bien las slides? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Es que yo la veo como muy clara. Bueno, pues de esta lista de empresas, como podéis ver, solo hay un par que todavía sigan entre las 10 empresas más valoradas del mundo, ¿ok? Por lo tanto, esto, de alguna manera, es solo un pequeño dato que confirma lo que comentábamos antes, de que, oye, hay transformación, hay cambio, hay disrupción, esto de ser una empresa líder no es algo que sea permanente, ¿ok? Y hay una experiencia que a mí me gustaba tener con mi hijo, que en ese momento era pequeñito, era un bebé, que era ir a una cadena de supermercados en Estados Unidos, Whole Foods, que sería lo más parecido a los mercados centrales que tenemos en las ciudades mediterráneas o en los países de Europa en general, ¿no? Y ahí tocábamos la fruta y tal. Bueno, Whole Foods es la cadena de supermercados ecológicos más importante de Estados Unidos. Y, de repente, un buen día apareció una empresa que se llama Amazon y compró Whole Foods. Y en ese momento fue la compra más importante que Amazon había realizado. Estábamos en el año 2017. Yo en ese momento no estaba full-time, estaba part-time en Georgetown. Y Amazon realiza esta compra, la más importante de todas. Una compra de casi 14.000 millones de dólares. ¿Qué sucedió al día siguiente? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué sucedió al día siguiente de la compra? Ahora voy a bajar, me va a desaparecer el... Se me va a ir la señal, ok. Y entonces me volveré para atrás, ¿no? Los que están ahí detrás tienen suerte, ¿no? Porque dicen, no llegará hasta aquí, porque cómo se le va a ir la señal, pero la señal sigue. ¿Qué pasó al día siguiente de la compra de Whole Foods por parte de Amazon? ¿Alguien se acuerda o alguien puede decir, aunque sea...? ¿Se me ha ido? ¿Ahora qué? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Eh? Closed. ¿Se revalorizó quién? ¿Quién se revalorizó? Amazon. ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? A ver. Llenaron la tienda de gente, ¿no? En plan... ¿Cerraron los supermercados? Porque Amazon vende online, entonces dice, pues venga, pues todo el mundo a la calle, ¿no? No, no está bien, está bien, ¿eh? No, no, mil gracias. No, no, está bien, está bien. No, no, súper bien. ¿Qué más? ¿Alguna idea más? ¿Dejaron de ser ecológicos? Esta es buena, ¿eh? Esta es interesante. ¿Qué más? Voy dando golpes por aquí porque me voy... Cuando doy así conferencias en sitios que no estoy habituado, me voy familiarizando con los obstáculos que... Venga, pues mira, os digo yo lo que pasó al día siguiente, ¿no? Mira, la reacción del mercado fue la siguiente. La valoración de Whole Foods se disparó, ¿no? Esto es normal, ¿eh? Compañía adquirida por una mucho más grande, la revalorización de la pequeña se dispara al día siguiente. La de Amazon se disparó porque, imaginaros, un 2,4% en una compañía de este valor de mercado es muchísimo. Pero lo más importante de todo es lo que sucedió con el resto de la industria del retail, con el resto de los supermercados, hipermercados, ¿no? Con la industria del retail en general en Estados Unidos. Fijaros lo que sucedió con Walmart, lo que sucedió con Target, lo que sucedió con Sprouts, con Costco, con Kroger. Todo esto es lo que sucedió al día siguiente. ¿Sabéis qué sucedió? Que la valoración de Amazon incrementó más o menos por el valor por el que había realizado la compra de Whole Foods, ¿ok? Por lo tanto, o sea, financieramente hubo un balance ahí. Pero fijaros que la valoración del conjunto de la industria cayó por 14.000 millones de dólares. Es decir, se produjo, de alguna manera, un trasvase de valor entre los players, los jugadores tradicionales de la industria, y Amazon. Y esto, y además, ese trasvase de valor tuvo una valoración total neta negativa. Porque aquí estamos viendo los principales players de la industria. Pero el conjunto de la industria perdió veintipico billion de dólares de valor en su conjunto. Es decir, la industria, en gran parte, se desmonetizó. Perdió valor en su conjunto. Hubo uno que ganó, que fue Amazon, pero el resto perdieron. Y el conjunto perdió. Ese mismo patrón ha sucedido en la industria de la música. Ha sucedido en la industria del contenido audiovisual, del cine. Ha sucedido en todas las industrias. ¿Por qué? Porque cuando entra, cuando accede al sector un nuevo, un player nuevo, que es un, entre comillas, un player nativo tecnológico, se genera una expectativa de que la tecnología va a generar accesibilidad, va a generar abundancia en la industria y que ese player se va a convertir en el player predominante. Y eso hace que el valor se trasvase de un sitio a otro y que, como se va a generar accesibilidad, el valor de mercado conjunto se reduzca ligeramente. Insisto, si chequean los datos de la industria de la música, de la industria del contenido audiovisual, verán exactamente el mismo patrón. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ahora estamos pensando en cómo crear un marco para el moonshot thinking para ver para qué nos va a ser útil. En este marco, ¿ok? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el foco lo pondremos, sobre todo, no en alucinar, como hace ChatGPT, ¿no? Que genera mucha alucinación. No, no, no. No, el foco lo vamos a poner en crear un marco que nos sirva para maximizar la longevidad de las empresas, ¿de acuerdo? Y para que nos vaya bien. Claro, no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con más calidad de vida. Pues, ¿cómo podemos hacer para maximizar la longevidad de las empresas y vivir con mayor calidad de vida? Y ahí veremos cómo el moonshot thinking nos puede ayudar, ¿ok? Hay muchísima literatura sobre la longevidad de las empresas. Mi labor, al final, es sintetizar dos o tres ideas que creo que son relevantes, ¿vale? Primera idea. Las empresas que viven más años y viven mejor, normalmente compiten por diferenciación. Es una idea muy básica, ¿vale? Muy, muy, muy simple, ¿ok? Competir por diferenciación antes de competir por coste. Sí que hay espacio para competir por coste, pero normalmente hay espacio para uno o dos. No hay espacio para nadie más. Segunda idea, dentro de este mismo concepto, para eso, para hacer eso, tienes que estar creando constantemente nuevas opciones de crecimiento. Nuevas opciones más basadas en la imaginación, ¿de acuerdo? Y no tanto en la escala, más en la imaginación, ¿ok? Segunda idea, las empresas que tienen una mayor longevidad, cuando miramos, cuando analizamos décadas de datos, lo que vemos es que, de una manera más persistente, han siempre tenido objetivos que eran difíciles de lograr, ¿ok? Por lo tanto, generar una cierta tensión, objetivos grandes, ¿vale? Que sean más difíciles de lograr. Y finalmente, una tercera idea, las empresas que destacan por su longevidad y por tener una capacidad de estar en una posición competitiva relevante durante más tiempo, son empresas que, como decía un investigador, Jim Collins, ¿no?, son empresas que se convierten en empresas que crean sistemas. Es decir, él le decía algo así como, do not be the time teller, but be the clock builder, ¿no? Sé el que, no el que da la hora, sino el que construye el reloj, el que crea el sistema. Y, además, una característica de esta tipología de empresas es que se trata de empresas que, cuando crean este sistema, crean un sistema que, de alguna manera, va a ir produciendo un cierto disconfort organizativo. Es decir, a través de objetivos que sean difíciles de lograr, a través de determinados incentivos que vayan a favor de la exploración en lugar de la explotación, explotación continua, son empresas que generan una cierta inquietud por la transformación y por el cambio dentro de la organización, ¿ok? Por lo tanto, tres lecciones, muy rápidamente, ¿eh? Primera lección, hay que generar opciones de crecimiento, hay que generar nuevas opciones constantemente, por muy bien que te vaya todo, intenta siempre ir generando cuál es el próximo capítulo, ¿ok? Segunda, trata de poner objetivos que sean más grandes de lo que inicialmente podías pensar o imaginar y trata de generar un cierto disconfort a nivel organizativo, ¿ok? Esto nos plantea tres dilemas, ¿ok? Primer dilema. El primer dilema es que tenemos que ser capaces de crear nuevas opciones, pero ¿verdad que nadie tiene, y si alguien lo tiene, que me lo digan, nadie tiene una bola de cristal? Aquí, ¿verdad que no? ¿Alguien tiene una bola de cristal o un péndulo que nos diga hacia dónde va el futuro? Por lo tanto, en una organización, en una empresa, tenemos que ser capaces de crear opciones sobre el futuro, posibles opciones de crecimiento, posibles nuevos productos, nuevos mercados, posibles opciones, pero esas opciones tenemos que ser capaces de aguantarlas durante un tiempo. Porque si no, no podremos saber si funcionan o no funcionan. Las tenemos que aguantar. Y eso, además, hoy tiene doble premio. Porque precisamente algo que hemos aprendido de la innovación en los últimos 20 años es que la innovación no es lineal. Y como no es lineal, el aguantar tiene doble premio. Porque puede ser que si estamos en el camino correcto, los beneficios que nos podamos llevar de ese producto que estamos lanzando sean 20 veces superiores a los que nos habríamos llevado en otro contexto o en otras circunstancias. Y eso lo explican las funciones exponenciales, claramente. Hay una primera fase de la función exponencial que caracteriza a la mayoría de tecnologías y plataformas tecnológicas de las que nos rodeamos hoy en día, que es muy deceptiva. Es una primera fase en la que no vemos bien de manera nítida los desarrollos, sin embargo hay una segunda fase que ya es mucho más excitante. Yo alguna vez lo explico con el ejemplo, que seguro que habréis visto alguna otra vez, de los pasos. Si yo le digo a mi hijo pequeño de 6 años, a Galileo, que dé un paso de medio metro y que cada día ese paso lo vaya doblando, por la mañana cuando se despierte, que se coma sus cereales y que dé un paso y que lo doble. ¿Qué es lo que le va a suceder? En una semana estará todavía en casa, estará todavía dando vueltas por la casa. En una semana y media estará todavía por el barrio, dando vueltas por el barrio. En dos semanas estará todavía por la ciudad, yo todavía lo veré, ¿de acuerdo? Si me subo al terrado todavía lo veré. En 26 días estará ya en la luna, ¿verdad? Si va doblando, si cogen ahora una, si toman una hoja de Excel y lo calculan, verán que en 26 días estará ya en la luna. Y en 4 días más habrá regresado de la luna y ya estará en casa otra vez comiendo los cereales. Por lo tanto, las funciones exponenciales tienen esta primera fase de deceptiva, esta primera fase en la que decimos, uy, esto no va a despegar de ninguna manera, pero tienen una segunda fase en la que realmente despega. Y por lo tanto, aguantar tiene doble premio hoy en día. Esto lo explicaba un informático en los años 70 en Silicon Valley, que decía básicamente que normalmente, y esto es una función, una idea que se ha utilizado mucho en los últimos 10 años, que es esta idea de que normalmente en el corto plazo solemos sobreestimar el impacto de la tecnología. ChatGPT lo cambiará todo, absolutamente todo, todo. Sobreestimamos el impacto de la tecnología en el corto plazo. Sin embargo, nos cuesta mucho ver el impacto de la tecnología en el largo plazo. Y ahí lo infravaloramos. Y en el fondo, la inteligencia artificial generativa cambiará muchas más cosas de las que podemos imaginar ahora, porque no las sabemos, básicamente. Y por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de innovación y de disrupción, tenemos que pensar siempre, siempre, en clave de síntesis. Síntesis entre lo más exagerado que podamos estar imaginando en el corto plazo y lo que todavía no somos capaces de ver nítidamente en el largo plazo. Y esa capacidad de síntesis es lo que hace que a veces los que se mueven primero en un sector, en una industria, en una innovación, no sean los que finalmente ganan. Porque a veces llegan otros detrás que incorporan esa capacidad de síntesis que tú no tenías, como first mover en esa industria. Y por lo tanto, para arrancar en una función exponencial que nos va a llevar al moonshot thinking, algo que es bastante contraintuitivo, es que lo primero que tenemos que saber hacer es mitigar el riesgo. Mitigar ese arranque, ese downside en el arranque. No podemos hundirnos como organización, como empresa, como proyecto, como nueva innovación. No podemos gastarnos mil millones de dólares y hundirnos ahí, porque el arranque no nos va a llevar de ninguna manera a una función exponencial. Y por lo tanto, cuando pensamos en innovación, algo que siempre recomiendo a todos los comités de dirección de todas las empresas, y que es un ejercicio que siempre hacemos, es pensar en tu premortem. Es decir, en el año 2030, ¿qué es lo que habrá llevado a la muerte a tu empresa? O a tu proyecto, a tu organización, a tu departamento, a tu unidad. Da igual, podemos pensar en clave de toda la empresa, o podemos pensar en clave de tu unidad. ¿Qué es lo que te habrá llevado a la muerte? Imagínate que en el año 2030, tu empresa, organización, departamento o unidad, depende de lo que sea, ya no existe. ¿Qué es lo que te habrá llevado a esa muerte? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué no lo habláis con la persona que tenéis al lado, por favor? Durante no más de 30 segundos, ¿ok? Solo para romper el hielo. Pensad en un concepto, uno. No. 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 Gracias. 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 Aunque sea en abstracto, no hace falta mencionar la empresa. Un concepto en abstracto. ¿Qué puede haber llevado a vuestra organización, proyecto, unidad, empresa al fracaso en el año 2030? Una, una idea. No hace falta utilizar micro porque voy repitiendo lo que escucho, ¿vale? Venga, va. ¿Qué más? Que tu cliente no te entienda. Más. No cumplimiento de expectativas. Ahí al final. Monotonía. Esto me suena. No trabajar colaborativamente. Claro, mantenerse estático sin mirar al exterior. Falta de toma de decisiones. La jubilación del líder. Qué buena esta. Qué grande. Ya no nos escucha. Vale, la no adaptación. Vale. Genial. Súper. Fijaros. Nadie. Nadie ha mencionado la tecnología. Nadie. Por lo tanto, esta es una de las primeras lecciones que nos podemos llevar, ¿no? De un premortem. Cuidado. La disrupción no vendrá por la tecnología. La disrupción empezará en la autocomplacencia. Empezará en la monotonía. La disrupción empezará porque nuestros clientes no los entendemos y, por lo tanto, al final, también dejan de entendernos a nosotros. Ahí es donde empieza la disrupción. Peter Drucker, que seguramente que a algunos les suena, a los que están en investigación más organizativa, uno de los grandes gurús de la historia del management con un perfil muy humanista, solía decir que la innovación y la disrupción no está en la gran tormenta, ¿no? En la gran tempestad, sino que está un poco en ese crepitar de fondo, ¿no? De la brisa. Ahí es donde está la innovación y la disrupción. De verdad. De verdad. La otra es la de la superficie. ¿Ok? Clay Christensen, que es el padre de la innovación disruptiva, en una ocasión dijo que normalmente a los otros lo que nos gusta como managers, como gestores o como en el rol que tengamos en cualquier organización, lo que nos gusta normalmente es trabajar con hojas de Excel, PowerPoints, que podamos enseñar, datos. Oye, dame este benchmark. Oye, a ver si los de Boston Consulting Group o los de McKinsey me hacen este informe. En el fondo, en el fondo, es trabajar con correlaciones, es trabajar con datos y correlaciones. Eso es lo que nos hace sentir bien como managers, porque podemos respaldar con evidencias las decisiones que estamos tomando. Pero ahí no está. Ahí no está la disrupción. Ahí no está. El premortem no está ahí. No está en esas correlaciones. Y fijaros que ahora vamos a un mundo, con ChatGPT, de infinitas correlaciones. Podemos correlacionar todo lo que queramos. Por lo tanto, eso es la máxima abundancia y accesibilidad y comoditización con la que vamos a vivir en los próximos años. Sin embargo, la disrupción está en los datos pasivos. Clay Christensen decía que estaba en aquellos datos que no gritan fuerte, que no los escuchamos bien, que no los vemos bien. Las causalidades, no tanto las correlaciones. Y la causalidad, alguien lo decía por ahí, solo la encontramos cuando de verdad comprendemos a nuestros clientes. Y para comprender a nuestros clientes tenemos que comprender dónde estamos nosotros, en qué negocio estamos. O cuál es nuestra misión, si va más allá de un negocio. ¿Cuál es nuestra misión de verdad? El segundo dilema que tenemos como organización es que, evidentemente, tenemos que ser capaces de que conviva un core business que tenemos que proteger, preservar y transformar y nuevas áreas de crecimiento y de exploración. Y, finalmente, el tercer gran dilema con el que nos vamos a encontrar en cualquier organización que trata de innovar, y este dilema es complicadísimo de superar, es el dilema que consiste en que, en el fondo, cuando estamos innovando, estamos reemplazando resultados que, de otro modo, se producirían, seguro, en el corto plazo. Porque nuestro core business suele tener un margen, un resultado robusto, reemplazamos esos resultados en el corto plazo por unos potenciales resultados que todavía no sabemos si se producirán y, si se producen, se producirán en el largo plazo. ¡Guau! ¡Qué mala narrativa para vender al director financiero de la empresa o la directora financiera! Es una narrativa fatal. Por lo tanto, es algo en lo que tenemos que trabajar también. Y, por lo tanto, una de las preguntas que podemos hacernos es, oye, ¿y habría algún modelo mental que nos ayude a nivel organizativo a superar este tipo de dilemas? Hay un investigador israelí que sigo bastante, que es Moran Serf, que habla de la toma de decisiones en eventos de baja probabilidad. Cuando nosotros pasamos por el control de un aeropuerto, la probabilidad de que encuentren algo que sea peligroso es de un 0.000 y bastantes ceros por ciento. Sin embargo, cada, posiblemente, en un 5% o un 1% de las personas que pasan por el control, les hacen un control extra de seguridad, ¿no? Y el motivo por el que lo hacemos es porque nos forzamos, nos forzamos. Porque si no nos forzamos, como el evento de que haya algo peligroso es de tan baja probabilidad, en el fondo ya nunca haríamos un control. Y en las organizaciones, de alguna manera, la disrupción, tanto en sentido positivo, es decir, nosotros provocamos, somos tan innovadores que provocamos la disrupción como en sentido negativo, es decir, la disrupción puede venir de ahí y tenemos que protegernos de alguna manera, son eventos de baja probabilidad que no están insertados en nuestra manera de trabajar y que, por lo tanto, nos tenemos que forzar como organización. Y al forzarnos es cuando podemos utilizar modelos mentales que nos ayuden a forzarnos. Y el moonshot thinking es uno de ellos, no el único, ¿eh? Es uno de los modelos mentales que podemos utilizar. Un modelo mental que lo podemos utilizar tanto si somos un proyecto, una startup o una gran empresa, para, de alguna manera, ir al siguiente nivel, ¿no?, a través de un viaje de transformación. Bien, utilizamos una heurística normalmente, que es la heurística del 10x, es decir, cuando hablamos de moonshot thinking, fundamentalmente decimos, oye, vamos a tratar de mejorar en una magnitud de 10x en lugar de en una magnitud de 10%, o de 2x en lugar de un 3%. Es una heurística solo, ¿eh? Utilizamos 10x, 10% porque es más fácil de ilustrar y de recordar, ¿ok? Es decir, si yo os digo que tenemos como objetivo reducir los accidentes de tráfico un 10%, seguramente que lo que vamos a hacer básicamente será mejorar la señalización de las carreteras, alguna campaña de concienciación en YouTube, etc. Si os digo que tenemos que reducir los accidentes un 10x, o casi, un 99,9% porque es imposible, un 100%, seguramente que nos veremos forzados a hacer algo distinto. Y ese algo distinto será seguramente que tendremos como que empezar desde cero. Tendremos como que volver a... Oye, vamos a desmontar el Lego y vamos a montar las piezas otra vez desde cero, ¿ok? También es importante saber lo que no es el moonshot thinking. El moonshot thinking no es solo ideación, no es solo tener ideas. ¿Por qué? Porque después tenemos que pasar de las opciones a las elecciones. Tenemos que saber elegir, como decíamos anteriormente. Y no es solo 10x. ¿Por qué? Porque todo 10x empieza con un 10%. Todo 2x empieza con un 2%. Todo empieza con una pequeña mejora incremental. Ahora bien. Y este es uno de los mantras de la sesión. Para llegar al 10x tenemos que ser capaces de generar un efecto compounding. Un efecto de crecimiento compuesto o de interés compuesto. Y para que esas pequeñas mejoras incrementales se vayan hilvanando entre sí, ¿qué es lo que tiene que suceder? Romper los silos de la organización. En las universidades, aquí hay bastantes personas vinculadas al mundo de la universidad o de la administración pública. Estamos llenos de silos, ¿no? No nos cuesta mucho colaborar de manera transversal. Claro, si no colaboramos de manera transversal, pequeñas innovaciones que existen en el área A no combinan con las pequeñas innovaciones del área Z. Y por lo tanto no generan ese efecto compuesto que nos pueda llevar a una mejora exponencial en el futuro. ¿De acuerdo? Lo vamos a probar con un mini ejercicio de 30 segundos, como hemos hecho antes. Imaginaros que cada una de vosotras y vosotros sois el CEO, el director general de una línea aérea. ¿Ok? ¿Sí? Vale. Línea aérea, ¿eh? Ahora imaginaros que yo os digo, vamos a pensar en cómo mejorar las ventas de esa línea aérea o reducir el coste por un 10%. Vamos a pensar en una acción que podamos implementar en el próximo año. ¿Ok? Así en el corto plazo. Venga, ¿qué se os ocurre? Vale, va. Venga, habladlo con vuestro colega, va. Venga, durante 30 segundos. Gracias. 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 Cambio. Cambio de guión. Cambio de guión. Ahora imaginaros que viene por ahí, por la puerta, está entrando un inversor que viene de los Emiratos Árabes y nos acaba de comprar la empresa y resulta que se reúne con el board de la empresa y vosotros que sois los CEOs de la empresa os dice, oye, mira, olvidaros del 10%. Ahora lo que vamos a hacer es un proyecto a 10 años en el que lo que queremos es mejorar por 10 las ventas o la ecuación entre las ventas y los costes. ¿Ok? Vamos a mejorar esa ecuación, la vamos a mejorar por 10 en 10 años. ¿Ok? ¿Cómo lo haríais? Venga, va, dadle una vuelta con vuestro compañero, va. ¿Está funcionando? ¿Está funcionando? No, ahora no funciona esto. A ver. No funciona. No funciona. No funciona ahora. No funciona. No funciona. No, no, porque no le he apagado y no está funcionando. ¿Voleu que apague y torni a encendre? A ver, ahora sí. Vale, ah, ok, perfecto. Ok, fantástico. Uau, esta hora está súper fuerte. A ver, quiero escuchar que alguien, sin meditarlo demasiado, ya sé que sois gente súper reflexiva, que les gusta meditar, yo también, ¿vale? Pero ahora imaginaros que os digo, venga, vamos a hacer todo lo contrario, sin meditarlo demasiado. ¿Alguien puede mencionar una diferencia entre el minuto del 10% y el minuto del 10X? Una diferencia en la manera como habéis iniciado la conversación o lo primero que se os ha pasado por la cabeza. Decidme la silencia. Venga, aquí. Más silencio en el 10X, para pensar posiblemente, ¿no? Muy bien. Por ahí. La temporalidad. ¿Qué más? Disparates. Muy bien, disparates. ¿Qué más? ¿Perdón? Entusiasmo. Exagerar. Riesgo. Tecnología. Empezar con preguntas. Muy buena esta. Gracias. ¿Qué más? Incertidumbre. Planificación. Longevidad. Cambio de paradigma. Disrupción. Fijaros que voy a hacer un poco el trabajo por vosotros, ¿vale? Porque tenemos muy poco tiempo. Pero cuando estamos pensando en clave de mejorar por un 10%, ¿qué es lo que hacemos? En cualquier organización, en cualquier empresa, ¿qué hacemos? Nos centramos en lo que existe. ¿Qué es lo que existe? Lo que existe son nuestros productos, ¿no? Lo que vendemos. ¿Qué vendemos? En este caso, ¿eh? Una línea aérea. ¿Qué vendemos? Vuelos, ¿no? ¿Qué más? Nuestros activos, ¿no? Nos fijamos en nuestros activos. ¿Qué son? Aeronaves, ¿no? Pues nos fijamos en los activos que tenemos. ¿Y qué más? En nuestros clientes, que son pasajeros. ¿Sí? Nos fijamos en esto, ¿verdad? Por lo tanto, el modelo mental que utilizamos, el modelo mental es este. Es de productos, es de activos y es de clientes actuales. ¿Sí? ¿Qué más hacemos? Nos enfocamos en la competencia. Miramos, oye, a ver, somos Air France. Pues, oye, a ver qué están haciendo los de Lufthansa con este servicio que han lanzado. Oye, está muy bien esto. Nos enfocamos en la competencia. Y la competencia, al final, nos lleva a juegos de suma cero, ¿eh? No nos lleva a más, ¿eh? Nos enfocamos en mirar al futuro como si fuera una extrapolación lineal. Ya sabéis que eso también lleva, no nos lleva a muy buen puerto. Mirar al futuro pensando que va a ser una extrapolación de lo que existe hoy no suele funcionar muy bien. Optimizamos la organización por el corto plazo. A veces, en grandes empresas, la optimización por el corto plazo quiere decir optimizar por el valor de la acción. Pero no optimizar por la misión de la empresa. ¿Sí? Claro, cuando pensamos en 10X, ¿qué sucede? ¡Puuh! Todo esto no sirve para nada. Claro. Primero, nos forzamos, como decía alguien, a hacernos preguntas. ¿Qué quiere decir, al final, hacernos preguntas? Ir a los principios básicos, a empezar un poco desde cero, ¿no? Oye, una hoja en blanco y vamos a ver. Oye, a ver, este sector, ¿esto de qué va? ¿Cuáles son los first principles de esta industria, de este sector? Elon Musk lo hizo con SpaceX en su día, ¿no? No incorporó una nueva tecnología que no estuviera a disposición de NASA, sino que creó un cohete reutilizable, repensando desde cero cuáles eran los building blocks, ¿no? De cómo se hace un cohete para que fuera reutilizable y para, de esta manera, transformar y hacer sostenible en el tiempo la industria aeroespacial, ¿vale? No nos podemos enfocar en la competencia, porque no podemos hacer algo diez veces mejor que Lufthansa. O sea, es imposible. Por lo tanto, ¿lo que hacemos qué es? Tratar de pensar en cómo no competir. Cómo hacer algo que, en realidad, entre en competencia con nadie más, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, nos damos el permiso para pensar de forma distinta. Masaru Ibuka lo decía, no puedes lograr nada relevante siguiendo a los demás. Ferran Adrià también lo decía, crear es no copiar, así de sencillo. Y Jeff Bezos también lo decía en una carta a los accionistas, ¿no? Decía un poco, la virtud del no competir es que te fuerza en crear siempre algo nuevo. Y al tratar de crear algo nuevo, te estás dando permiso para experimentar. En la organización. Y al darte permiso para experimentar, te estás dando permiso para equivocarte. Porque no hay experimentación si a la que te equivoques te van a penalizar. Por lo tanto, te das permiso para equivocarte. Y al darte permiso para equivocarte, solo puedes hacerlo si piensas en el largo plazo. Porque si piensas en el corto plazo, no te podrás dar permiso para equivocarte. Porque estarás atenazado por los resultados del corto plazo. Y además, cuando optimizas por el largo plazo como organización, sin olvidarte evidentemente del corto plazo, del día a día, también te das permiso para ir no del presente al futuro, sino para ir del futuro hacia el presente. Ver, hacer escenarios, dibujar escenarios posibles del futuro y ver cuáles son las capacidades que tienes que construir en el presente en tu empresa. Pero, ¿por qué es el moonshot thinking más relevante que nunca hoy? Pues mira, os voy a dar dos motivos. Si hay algo que hemos aprendido de las empresas que son disruptivas en los últimos años, es que son empresas que son capaces de entender el código de la innovación y de la disrupción y mitigar todos los riesgos que aparecen cuando tú estás innovando. Y el moonshot thinking veremos que nos va a aumentar esta capacidad de mitigación del riesgo. ¿Vale? Decidme componentes de la innovación. Va. No una definición de innovación como dice aquí. Componentes. Cosas que meteríais en una caja que se titulara innovación. Venga, ideas. ¿Qué meteríais ahí? Va. Palabras sueltas. Creatividad. Empatía. Tiempo. ¿Tiempo han dicho? Y no sabía si lo había oído bien. Riesgo. ¿Perdón? Necesidades. Necesidades. El cómo. Errores. ¿Perdón? Colaboración y disrupción. Gracias. Creatividad. Efectividad. Muy bien. Gracias. Mil gracias. Claro, fijaros que la innovación, en el fondo, es un viaje. ¿Y cómo empieza siempre este viaje? El viaje de la innovación empieza con la creatividad, como habéis dicho. Solo una componente, evidentemente, de muchas, ¿no? Pero siempre empieza con tratar de aportar una solución nueva a un problema que sea relevante, ¿no? Empieza con la creatividad. Pero después, ¿qué necesitamos? Un mercado, ¿no? Si no hay mercado, acceso al mercado. No hay innovación. No la plasmamos. No la adoptamos, esa innovación. Necesitamos acceder a un mercado para que sea viable. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos que haya algo, una tecnología, un proceso, algo que sabemos hacer que los demás no pueden hacer o no saben hacer igual de bien que nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa innovación sea defendible. Si no es defendible, vamos a ser copiados. Al ser copiados, dejaremos de ser sostenibles. Y, por lo tanto, la innovación desaparecerá. ¿Ok? Y, finalmente, ¿qué necesitamos? Que sea ejecutable. Necesitamos que sea ejecutable. Por lo tanto, tenemos que tener un buen equipo. Tenemos que estar en el timing adecuado. Tenemos que tener las capacidades adecuadas. Por eso siempre hablamos de que en la innovación, cuando valoramos proyectos innovadores, siempre decimos, vamos a ver cuál es el riesgo de mercado. Vamos a ver cuál es el riesgo tecnológico y cuál es también el riesgo de ejecución. ¿Sí? Y ahí tenemos que ver distintas métricas también, ¿no? Cuando miramos cada uno de estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, una empresa que tenga una marca muy potente, pues será capaz de reducir el riesgo de mercado. El mercado es muy engañoso. A veces, cuando vemos una gran oportunidad de mercado, eso es precisamente lo que atrae a más potenciales competidores a ese mercado. Nuevas startups que se apuntan a la posibilidad de copar ese mercado. Y eso hace que nuestros clientes tengan una vida muy corta. ¿Por qué? Porque un día están con nosotros y al día siguiente están con otros. Lo que llaman en la jerga el churn es muy elevado, ¿vale? Por lo tanto, los riesgos los tenemos que valorar siempre en términos netos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es más arriesgado? ¿Invertir en Uber, en una empresa como Uber o en una empresa de conducción autónoma? ¿Qué creéis? ¿Cuántos creen que, si fueran un inversor o una inversora, dirían, oye, tiene más riesgo invertir en Uber? ¿Cuántos dirían, es más arriesgado invertir en conducción autónoma? Muy bien. Claro, depende, ¿no? Depende, ¿sí o no? Depende. Si consideramos el riesgo tecnológico, invertir en la conducción autónoma tiene un riesgo elevado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque estemos muy cerca de haber solucionado la tecnología asociada a la conducción autónoma, básicamente inteligencia artificial, sensores, etcétera, toda tecnología sigue una curva que no es lineal en su desarrollo y al final el último 1%, 5% de solución cuesta más tiempo a veces que todo el 95% primero. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos hoy en la tecnología de conducción autónoma. Por lo tanto, riesgo tecnológico sigue siendo elevado. ¿Qué sucede con el riesgo de mercado? Es un riesgo cero. ¿Por qué? Porque en el caso de funcionar, el nivel de adopción es del 100%. Todo el mundo lo adoptaría. ¿Y qué sucede con Uber? Sucede lo contrario. Son vasos comunicantes. El riesgo tecnológico, al ser muy bajo, ¿por qué? Un algoritmo que lo que hace es hacer un matching de recursos. Es un algoritmo relativamente sencillo, por lo tanto, el riesgo tecnológico es muy bajo, lo cual hace que el riesgo de mercado sea elevado. ¿Por qué es elevado? Porque es muy fácil que haya nuevos entrantes que vayan probando, tratando de hacer lo mismo que hace Uber, como se ha demostrado en muchísimos lugares del mundo. Por lo tanto, tenemos siempre que tener una mirada holística de todos los riesgos asociados a la innovación. ¿Pero qué ha sucedido con estos riesgos en estos últimos años? Que se han visto superalterados. Se han visto superalterados. ¿Qué ha pasado con el riesgo tecnológico? Pues el riesgo tecnológico se ha desplomado. ¿Por qué? Porque ya no hace falta que empecemos desde cero. Nos podemos apalancar en lo que ya existe. En piezas de Lego, entre comillas, de programación, bibliotecas de programación que ya están ahí. Que alguien ya lo ha programado. Bibliotecas de código que están ahí y que las podemos ir a buscar para iniciar, para arrancar una empresa. Podemos ir a algoritmos como el algoritmo de ventas de Amazon, que es un algoritmo accesible para cualquier empresa. Podemos tener hoy en día becarios y becarias infinitos con ChatGPT, con la inteligencia artificial. Y esto es algo que, como sabéis, irá a más. Porque el ámbito en el que ChatGPT y todas las inteligencias generativas van a tener mayor impacto es en el ámbito más cognitivo y de creatividad, además. Y, por lo tanto, esto va a tener un impacto grande en muchísimas profesiones vinculadas al mundo del management, de la gestión, etcétera, etcétera. Y, además, resulta que las plataformas tecnológicas son fácilmente intercambiables entre sí. Las podemos recombinar todas. La inteligencia artificial con el blockchain, con los sensores, con el IoT. ¿Por qué? Porque todas tienen ceros y unos por dentro. Y al tener ceros y unos, las podemos recombinar. ¿Y qué quiere decir eso? Que la innovación se acelera. Pero, ¿qué quiere decir, sobre todo? Que el riesgo de innovación tecnológico disminuye. ¿Por qué? Porque es más accesible que nunca. ¿Sí? ¿Qué sucede con el mercado? Pues, fijaros, sucede algo parecido. ¿Os acordáis de un juego que, al menos en Europa, teníamos, yo, al menos cuando era más pequeño, que se llamaba Trivial Pursuit, que tenía esa especie de quesitos? Pues, normalmente, nosotros lo que hacemos es que los modelos de negocio los vemos de esta manera. Los vemos como un todo. Miramos el modelo de negocio, siguiendo el ejemplo de Uber o de tal, de una empresa del sector de la automoción. Y lo vemos así, como un todo. Pero, ¿cómo tenemos que verlo? Como una ficha del Trivial Pursuit. Como esos quesitos. Como diferentes trocitos. Es lo que le llamamos un unbundle. Fijaros, por ejemplo. Si fuéramos una empresa como Uber y nos fuéramos unos 10 años atrás, ¿qué es lo que yo podría hacer como una empresa como Uber? Irreplicable a tantas otras. Podría escanear un modelo de negocio existente, lo que ya existe, lo que ya está, lo que ya existe. Y lo que podría hacer sería romperlo en trozos. Romperlo en distintas tareas que están dentro de ese modelo de negocio. ¿Y qué podría hacer, de hecho? De ahí, de esas tareas, me podría llevar una. Solo una. La que podríamos llamar la tarea que es más codificable. Una tarea que pueda ser optimizada con algoritmos. Por ejemplo, llévame del punto A al punto B. ¿Y qué haría si fuera Uber? Me llevaría esa pieza, me la llevaría y crearía un nuevo mercado. ¿Qué crearía? Una tarta nueva. ¿Y qué sucedería? Que yo no estaría compitiendo ni con Toyota, ni con Volkswagen, ni con BMW. No estaría compitiendo cara a cara con nadie. Por la puerta de atrás, silenciosamente, como estoy haciendo yo ahora, entraría, es como si alguien tuviera una entrada privilegiada a tu casa y tú no lo vieras, no lo supieras, ¿vale? Por la puerta de atrás, yo me iría para un modelo de negocio existente y simplemente me llevaría esa ficha que es codificable, que es solucionable o se puede hacer más eficiente mediante el uso de algoritmos. En este caso, llevarme del punto A al punto B. Yo no estoy compitiendo con el placer de conducir. No estoy compitiendo contra el estatus de aquella persona que se quiere comprar un Porsche Cayenne porque lo que le gusta es proyectar un cierto estatus con sus vecinos de la misma forma que se compraría cualquier otro objeto de lujo para esa satisfacción de proyectar un cierto estatus. No, no estoy compitiendo con eso. Solo compito en una dimensión. Llevame del punto A al punto B. Y esa dimensión, creedme, es una dimensión puramente algorítmica que se puede solucionar mediante algoritmos. ¿Ok? Y esto lo podríamos ver en tantos sectores como, por ejemplo, el de la publicidad. Google ha disrupcionado el sector de la publicidad en los últimos años creando una tarta que es cuatro veces más grande que la de todos los jugadores incumbentes establecidos del sector de la publicidad. Pero insisto, Uber no está disrupcionando el placer de conducir. Solo disrupciona el ir del punto A al punto B. De la misma manera que Netflix disrupciona el que quiero ver este contenido aquí y ahora pero no la experiencia de ir con mis hijos a ver una película. Lo mismo que Zoom no disrupciona el que podamos estar aquí juntos ahora en este momento. Y lo mismo que Amazon no disrupciona el poder ir al Paseo de Gracia a pasearnos y a entrar o no entrar en una tienda, sino que disrupciona el quiero tener este objeto y ahora. Y por lo tanto, se nos ha hecho más accesible y abundante la tecnología y la nueva escasez está en la mentalidad. La nueva escasez está también en la capacidad de ejecución. Y con esto vamos a entrar ya en el final de esta sesión para atar los conceptos que hemos estado viendo. ¿Qué nos sucede con la ejecución? Fijaros, lo hemos dicho al principio, cuando hemos hecho el ejercicio del premortem. Nos enfocamos demasiado en la tecnología. Steve Sasson, de Kodak, tenía la tecnología de la cámara digital. En los últimos años, todas las empresas se han enfocado en Silicon Valley. Todas las empresas han utilizado algo así como el Silicon Valley as a service. Pero ya hemos visto cómo les ha ido. General Electric, que movió gran parte de la empresa Silicon Valley. Walmart movió una parte de la empresa Silicon Valley. Ford movió una parte de la empresa Silicon Valley. Al final hemos visto que muchas empresas se movían a Silicon Valley más por una cuestión de estatus, de señalar un estatus determinado, de que estamos al día. Pero no porque realmente comprendieran la base de su negocio. ¿Cuáles son las escaseces con las que tenemos que gestionar hoy en día? En primer lugar, la capacidad de foco. Porque vivimos en un mundo de infinitas opciones. Steve Jobs ya lo decía. Innovar en gran parte es decir que no a mil cosas distintas. Tenemos que saber enfocarnos. Tenemos que saber simplificar antes de multiplicar. Antes de multiplicar por diez. Y claro, aquí algo que es interesante es que el camino para enfocarnos, el camino de las opciones a las elecciones, no es un camino lineal. Es un camino que sigue una trayectoria que no es nada lineal. ¿Por qué? Porque las apuestas importantes realmente carecen normalmente de las evidencias completas de los datos. Y por lo tanto, una recomendación que les doy es que se fijen en las dinámicas que suceden en la toma de decisiones, en vuestros equipos, en vuestros consejos de administración, comités, grupos de proyectos, etc. ¿Por qué? Porque normalmente lo que nos sucede es lo que le pasó a Nokia en su día. Stephen Ellope, el ex CEO de Nokia, decía nosotros no hicimos nada mal. Más o menos lo hicimos todo bien. Decía, un MBA de Harvard o de ESADE hubiera tomado las decisiones que nosotros tomamos. Lo hicimos todo más o menos bien. Clay Christensen decía es que precisamente, es que precisamente porque nosotros nos enfocamos en hacer todo lo que aparentemente parece correcto, es precisamente por eso, que nos enfocamos en los clientes actuales, en los activos actuales, es precisamente por eso que abriremos poco a poco la puerta a la disrupción. Porque iremos abriendo a nuestro alrededor una especie de punto ciego, una especie de blind spot. ¿Y qué sucede normalmente? Que claro, que ese blind spot, ese punto ciego se produce porque los disruptores no los vemos porque tienen una performance que es inferior a la nuestra. Y no les prestamos demasiada atención. En segundo lugar, lo que sucede es que operan en mercados que son más pequeñitos que nuestros propios mercados. Y tampoco les prestamos atención. Y en tercer lugar, resulta que operan con márgenes más pequeños, con lo cual les prestamos menos atención, porque llegamos a pensar que son idiotas, de alguna manera. Y cuando nos miramos al espejo, decimos, no, no, es que ahora encima resulta que tenemos márgenes más elevados nosotros. Porque hay alguien que se está llevando el mercado que nosotros no queríamos. Porque es un mercado de márgenes más bajos. Y además, se produce otro efecto perverso, y es que normalmente, como nuestro core business es robusto, las innovaciones que nosotros iniciamos desde nuestra empresa suelen competir con los márgenes de nuestro core business. Esto es lo que le sucedió, por ejemplo, a Intel en su día. Una de las empresas más disrupcionadas, pero que está tratando de transformarse en los últimos años. Intel desarrolló un procesador, el x86, que se convirtió en el estándar de la industria. Llegó a adaptar a ese procesador para que pudiera funcionar en los ordenadores de Apple, pero finalmente, no se subió a la ola de los smartphones, como hicieron otras empresas del mundo de los semiconductores. ¿Por qué? Su CEO, Polo Telini, lo dijo. Nos iba demasiado bien en el core business. ¿Para qué teníamos que entrar en un negocio que iba a competir con nuestro core business? Y esto es algo con lo que nos encontramos continuamente, porque tenemos arquitecturas y modelos mentales que nos atrapan de alguna manera. Nos atrapan, como sucedió a principios del siglo XX, con la electricidad. Nos costó mucho adaptar la electricidad en las fábricas porque seguíamos pensando en modelos mentales de la máquina de vapor. Y, por lo tanto, éramos incapaces de descentralizar la electricidad, de crear una nueva arquitectura. Los Teslas, hoy, no son una nueva gran tecnología. Son, fundamentalmente, una nueva arquitectura. Y, por eso, a las empresas incumbentes les cuesta hacer el catch-up, les cuesta igualar con Tesla. ¿Por qué? Porque tienen que crear una nueva arquitectura desde cero. También vemos que nos atrapamos en las organizaciones por el expertise del pasado y por el éxito del pasado, también. Seguramente que conocen el proyecto de Superforecasting y, si no, les recomiendo que lo investiguen. Uno de los grandes, más importantes proyectos para comprender la capacidad de predicción de los humanos. 300 expertos que participaron de manera longitudinal durante décadas en una investigación realizando más de 80.000 predicciones. ¿Cuál fue el resultado final de ese estudio de investigación, el más importante posiblemente de la historia? Que los expertos no tuvieron mejores resultados que George the Monkey. ¡No! No tuvieron mejores resultados. Los que al final ganaron no eran los expertos. Eran los no expertos y, concretamente, un grupo pequeño de expertos que tenían la humildad para ampliar los rangos de opciones posibles. Los expertos no tenían esa humildad. Se aferraban a lo que sabían. ¿Sí? Y esto lo hemos visto en muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. McKinsey prediciendo que el mercado de la telefonía móvil sería 120 veces más pequeño de lo que finalmente fue para AT&T. Ken Olsen diciendo que el computador personal no tenía ninguna posibilidad de éxito. El fundador de Digital Equipment Corporation, una empresa legendaria. Marty Cooper que estuvo en Barcelona recientemente, 90 años. El que inventó el teléfono móvil, el teléfono celular, diciendo que no tenía ninguna posibilidad de que pudiera reemplazar el teléfono tradicional. Mike Lazaridis, el CEO de BlackBerry, diciendo que los camera phones no tenían ninguna posibilidad de éxito. Steve Ballmer riéndose a muerte prácticamente de Steve Jobs cuando presentó el iPhone, diciendo que no tenía ninguna probabilidad de tener nada de mercado significativo. incluso Steve Jobs cuando le presentaron el iPhone, diciendo que era la idea más estúpida que le habían presentado en los últimos años. ¿Por qué? Porque tenía miedo a canibalizar el iPod que era un producto de éxito en Apple. Le suena esta historia como Paul Otelini de Intel en el caso del core business. Y por lo tanto, por lo tanto, y ahora hacemos el wrap up de todo lo que hemos visto, cómo podemos llegar a aplicar el moonshot thinking de una forma que sea sistemática en nuestra organización, forzándonos a nosotros mismos, como dijo Andy Grove en Intel. Nos tenemos que forzar a transitar por los boundaries, por las fronteras de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la oferta, porque es la única manera de superar la inercia organizativa, la inercia de no cambiar. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Preferimos conformarnos con la seguridad de tener un pequeño upside a corto plazo, jugar con los márgenes que ya funcionan del core business, pero que después, quizás a futuro, como ya no estaré aquí, nos pueda llevar a un gran downside, a ser disrupcionados. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es tratar de forzarnos a tener pequeños downsides, pequeñas disrupciones en nuestra organización que nos puedan llevar a un gran upside en el futuro. Y desde el punto de vista de la demanda, el riesgo número uno que tenemos desde el punto de vista de la demanda es el de preguntarle a la gente lo que quiere. Ya lo decía Ford. Si hubiera preguntado lo que querían, me hubieran dicho caballos, coches de caballos, que vayan más rápidos. Y por lo tanto, el cliente no es el rey siempre, todo el tiempo. No es. Porque siempre nos va a pedir mejoras de un 10%. Y el segundo gran riesgo que tenemos desde el punto de vista de la demanda es que siempre nos va a costar mucho cruzar el abismo de la adopción. Siempre nos costará adoptar un nuevo producto. Siempre. A no ser que nos veamos forzados, como sucedió con el COVID. A no ser que sea 10 veces mejor, como decía Tom Perkins en Silicon Valley. Grandes innovaciones en la historia han sido innovaciones que han mejorado por 10 lo que existía de alguna manera. Y por lo tanto, la recomendación que les doy es que transformemos la manera de pensar y que en lugar de pensar linealmente y haciendo siempre la pregunta del qué, del cómo y preguntas que vayan orientadas a cómo mejorar un 10%, que nos forcemos a preguntar, a hacer preguntas desde cero. Y si fuera posible, el what if en lugar del what. Porque el what y el how to nos lo va a responder ChatGPT. Preguntémonos y si fuera posible hacer esto. Y si fuera posible mejorar por 10 o por 2. Y qué debería de ser verdad para llegar hasta allí. Y por lo tanto, volviendo al ejercicio de la línea aérea, cuando hemos hecho el ejercicio y hemos preguntado por las diferencias, hemos visto, en definitiva, que este modelo mental no nos servía, que teníamos que utilizar una lente distinta. Y este es uno de los mantras con los que quiero que se queden después de esta sesión. Y es que la disrupción no está en los productos, las oportunidades no están en los productos que vendemos, sino en los problemas que solucionamos. Y ahora imagínense si en el ejercicio que hemos hecho hubiéramos modificado la óptica. Hubiéramos podido identificar un problema de una línea aérea que soluciona una línea aérea que es la de permitir a la gente que se encuentre en un contexto de negocios. Es un problema que soluciona. Un segundo problema es el de permitir a personas que puedan descubrir nuevos sitios en el mundo. Sería un segundo problema que soluciona. ¿Y qué hubiera sucedido si hubiéramos solucionado ese ejercicio desde esta perspectiva? La primera consecuencia es que hubiéramos redefinido lo que es la competencia. Si nuestro problema es solucionar el que la gente se pueda encontrar en contextos de negocios, nos hubiéramos podido preguntar ¿y qué sucedería si alguien tuviera una solución diez veces mejor? Como por ejemplo esta empresa que por cierto tiene una valoración que es aproximadamente como pueden ver dos veces la valoración de American Airlines. Los productos no son disrupcionados. Lo que es disrupcionado son las tareas, las motivaciones que hay detrás de las tareas. El ir del punto A al punto B como decíamos en el caso de Uber. La segunda consecuencia sería que hubiéramos descubierto más opciones y más oportunidades. Por ejemplo, el problema de que la gente o solucionar el problema de que las personas puedan descubrir nuevos sitios en el mundo nos hubiéramos podido preguntar ¿y qué sucedería si pudiéramos mejorar esta posibilidad por diez en lugar de por un diez por ciento? Que diez veces más de personas puedan descubrir más sitios en el mundo. Eso nos hubiera permitido llegar a nuestros no clientes. nos hubiera podido permitir llegar a aquellos que no vuelan, que no pueden o que no quieren volar. Nos hubiera llevado a realizar partnerships no tradicionales con empresas tecnológicas en el metaverso. Clay Christensen ya lo decía. La innovación no se trata tanto de producir algo nuevo sino de enable, de facilitar que las personas puedan acceder a algo que sea importante para ellas o que las empresas puedan acceder a algo que sea importante para ellas. Por lo tanto, como conclusión lo que les diría es que en una típica matriz de ambición innovadora de productos y mercados en el que en la zona inferior tenemos el core business después tenemos la zona adyacente y finalmente tenemos la zona transformacional de la matriz lo que podríamos decir es que con el 10X cuando lo adoptamos en nuestra forma de pensar nos forzamos de alguna manera a crear opciones para el futuro nos estamos forzando casi casi a salir de la matriz de alguna manera a ir a buscar los no clientes o a ir a buscar incluso los no activos en segundo lugar nos forzamos a detectar puntos ciegos que de otra manera no podríamos detectar como en el caso de la línea aérea podríamos detectar a un competidor como Zoom que de otro modo no hubiera aparecido en un informe de competencia de McKinsey o de Boston Consulting Group y finalmente por último nos forzamos a simplificar nos forzamos a buscar cuáles son nuestras capacidades más únicas como organización es decir podríamos decir de alguna manera que con el moonshot thinking con el 10X si fuéramos un deporte de equipo estamos de alguna manera mejorando la defensa porque estamos viendo competidores que de otro modo no veríamos estamos mitigando el riesgo y estamos mejorando el ataque porque estamos mejorando la opcionalidad de nuestra empresa con este último mensaje es donde me gustaría finalizar les agradezco mucho el haber tenido la oportunidad de compartir este rato con todas y todos y espero que se queden con el mensaje este provocativo de que la próxima vez en la que estén en un trabajo en equipo tomando decisiones que se planteen el ir a la raíz de las cuestiones el ir a la raíz y en pensar en cómo mejorar 10X o 2X en lugar de realizar una mejora incremental porque eso es lo que les va a abrir a nuevas posibilidades que de otro modo les costaría más de encontrar bueno mil gracias y nos vemos muchísimas gracias Iván yo creo que nos ha dado opciones para pensar o tener 10X ideas para de alguna manera disrumpir con nuestros entornos habituales no tenemos más tiempo para preguntas creo que seguramente tendremos después ocasión de discutir alguna cosa más pero sí que damos paso ya a los compañeros que tienen que hacer la clausura de esta sétima edición del CIO 2023 muchísimas gracias Iván que tal más o menos más o menos he cumplido el minuto y además el challenge que he cumplido cada setmana o cada edad he cumplido si os parece para preservar la conciliación personal familiar profesional social y turística enlazamos directamente los dos actos últimos en primer lugar como responsables de las instituciones en la organización leeremos las conclusiones tal como está en el programa entregaremos distribuiremos los premios que nos ha dicho el comité científico y posteriormente ya pasamos al acto final de clausura de este séptimo congreso entonces sin más preámbulos en nombre de las tres instituciones organizadoras paso a leer las conclusiones del congreso más significativas dice el séptimo congreso internacional EDO 2023 se ha celebrado en la ciudad de Barcelona durante los días 17-18 y 19 de mayo de 2023 bajo el lema aprendizaje e inteligencia colectiva en las organizaciones después de la pandemia el programa publicado se ha mantenido en su totalidad y acompañado de la publicación entregada con todas las aportaciones completas estas aportaciones se han enriquecido con los espacios informales de convivencia y debates científicos que se han propiciado permitiendo tejer relaciones y sedimentar redes de trabajo entre profesionales de diferentes instituciones y países los 411 expertos y especialistas en la temática procedentes mayoritariamente de España Europa y de América Latina más de 100 han participado activamente en las cuatro conferencias centrales los 15 simposios las tres conversaciones temáticas los 10 talleres las siete mesas de comunicaciones y la sesión de pósters analizando y debatiendo las 127 aportaciones seleccionadas de entre las 195 presentadas también lo han hecho miles de seguidores en las diferentes redes sociales y las más de 400 visualizaciones continuas de tweets las presentes conclusiones son una síntesis general provisional y validada por miembros del comité científico de las ideas articuladoras y más repetidas de los debates que ha habido durante el desarrollo del presente congreso que se ordenan considerando los objetivos de este y las líneas de trabajo establecidas con carácter general y transversal se reiteran algunas conclusiones de anteriores congresos que remarcan la actual sociedad sigue considerando el conocimiento y la formación continua de los trabajadores como elementos estratégicos de las organizaciones las vinculaciones se hacen cada vez más evidentes y necesarias si consideramos que las personas son fuente de conocimiento que compartido puede ayudar a su mejora y también al de las organizaciones y de la sociedad las organizaciones que se focalizan en las necesidades de la ciudadanía en los usuarios internos y externos de las mismas y que consigue su implicación activa además de lograr mejoras organizativas y de gestión del aprendizaje son fuente de creatividad de innovación y generan valor social el reto de las organizaciones actuales es y sigue siendo aprovechar y gestionar adecuadamente el conocimiento de las personas promoviendo el aprendizaje informal las comunidades de aprendizaje y el trabajo en red se han de revisar y analizar las modificaciones que la situación de la pandemia ha impuesto a las organizaciones asumiendo las nuevas maneras de hacer efectivas que nos han permitido responder a las situaciones de alta incertidumbre que se han dado y que se darán en el futuro al respecto se resalta el papel de las tecnologías digitales en la gestión de las organizaciones y en el desarrollo de las organizaciones híbridas ayudando a crear ecosistemas organizacionales de aprendizaje que integran contenidos agentes y recursos de una manera funcional ahora comento las más significativas de las líneas y respecto a la primera línea el nuevo sentido del aprendizaje y de la formación en las organizaciones una síntesis sería la siguiente una la complejidad es uno de los rasgos definitorios del mundo que habitamos nos invita a ver y pensarlo de una manera diferente las organizaciones aún lidian con modelos y herramientas de gestión que proceden de la revolución industrial y que deben de cambiar para podernos enfrentar a entornos altamente cambiantes donde la variabilidad de la información y el conocimiento exige de grandes dosis de aprendizaje saber navegar en la complejidad y la incertidumbre se ha convertido en una habilidad clave para las personas y organizaciones que deben prosperar en lo desconocido dos se mantiene la conclusión del congreso 2020 anterior que señalaba el desarrollo teórico sobre innovación cambio y desarrollo organizacional es robusto y sus fundamentos teóricos y epistemológicos poseen un amplio y contrastado recorrido no obstante las prácticas innovadoras de mejora y desarrollo son mucho más escasas y de resultados más modestos y en la mayoría de las ocasiones están menos formalizadas se hace patente en este ámbito un divorcio entre el discurso y las prácticas institucionales a la vez que se remarca la importancia de realizar evaluaciones de impacto sobre las variadas experiencias que cada vez más se desarrollan tres moverse en contextos complejos forma parte de la complejidad actual que nos enfrenta a lo desconocido y que facilita el éxito si tenemos la humildad para aprender la capacidad de anticipación y la agilidad para responder a los retos no hay conocimiento sin conocedor ni desconocimiento sin desconocedor si queremos retener nuestra condición de conocedores hemos de aprender a afrontar las tentaciones de la interpasividad a la que se vehiculan o nos vehiculamos a través de lo digital la expansión de lo digital y sus implicaciones sociales personales y políticas se hace evidente al respecto debemos de mejorar nuestras competencias y conocimientos de lo digital y la importancia de la ética como eje transversal de lo social institucional profesional y personal que debería ser coherente entre ellos y a todos los niveles paralelamente y después de décadas de la aparición y expansión de internet se toma conciencia de algunos de los aspectos menos positivos de la revolución digital como puedan ser la proliferación de informaciones falsas la erosión de la privacidad la concentración desmedida y desmesurada de riqueza poder y control el aumento de la brecha digital entre personas y colectivos sociales el incontestable desarrollo de la inteligencia artificial la desgradación del discurso público en redes sociales o el aumento de comportamientos compulsivos y adictivos hacia las nuevas tecnologías cinco es necesario ir reforzando nuevos pactos sobre el rol de las instituciones de los recursos humanos y de la formación que implica a diferentes capas de la realidad sistémica institucional profesional y personal y donde la ética aparece como un eje transversal de importancia radical en el contexto actual respecto a la línea vinculada a la gestión del talento y la inteligencia colectiva en las organizaciones se apunta sería la conclusión seis la nueva situación exige la promoción de comunidades de práctica profesional un trabajo basado en retos y por proyectos y una transformación en la concepción del liderazgo dar una respuesta más acorde con las realidades actuales en estas temáticas exige preguntarse por la finalidad a la que queremos aplicar el talento y revisar el rol de los empleados públicos u otros profesionales asimismo concretar planes de desarrollo centrados en las políticas sectoriales y en las competencias como ejes transversales pasando de los cursos al aprendizaje y desarrollo la especificidad de la función pública nunca debería de obviar tampoco los códigos referidos al propósito de su actividad el emprendimiento la humedad y la fraternidad 7 la inteligencia colectiva es un desafío de diseño y el rediseño organizativo es una de las grandes asignaturas pendientes en la administración y en otras organizaciones hemos de partir del futuro considerando el pasado y el presente para delimitar ideas tendencias resistencias y poder concretar lo que queremos estar donde queremos estar y a donde no queremos estar y para abrir un espacio a modelos dinámicos como el de la inteligencia colectiva hay que desburocratizar simplificar y aprovechar la iniciativa distribuida para aflorar la espontaneidad y los efectos emergentes porque otra inteligencia colectiva es posible en la gestión pública verificar 8 en qué medidas avanza en el camino del aprendizaje organizacional constituye una necesidad que no puede satisfacerse adecuadamente y únicamente a base de intuiciones y suposiciones resulta fundamental valerse de fuentes técnicas e instrumentos diagnósticos adecuados que proporcionen informaciones más completas y confiables y con relación a los procesos de creación organización distribución aplicación de los conocimientos que tenemos sobre la línea aprendizaje social colaborativo la gestión del conocimiento colectivo se señala conclusión 9 como ya se destacaba en conclusiones anteriores se menciona el valor añadido del aprendizaje que se desarrolla en contextos sociales este aprendizaje no puede entenderse solo desde la cognición sino también desde la emoción e implicación de toda la persona los espacios de aprendizaje social deben cuidar las diferencias participar de la incertidumbre y prestar atención a los procesos de intercambio siendo la interacción de estos lo que permite desaprender y volver a aprender favoreciendo la generación de nuevo conocimiento el aprendizaje social y colaborativo también incluye un proceso crítico y selectivo de conocimiento evitando los diógenes digitales e incluyendo un mayor compromiso en la cocreación de nuevo conocimiento y con el respeto a la aportación que al mismo pueden hacer la imaginación y la intuición como fuentes del propio conocimiento 11 aprender y reaprender en las organizaciones pospandemia exige un rol más activo de los trabajadores en la creación del conocimiento que incluye una mayor integración de iniciativas del sistema institucionales y profesionales a la vez que una formación de actuación de estos más basada en evidencias científicas sobre la línea de metodologías y estrategias se señala impulsar la cultura de aprendizaje colectivo e institucional se vincula a procesos formativos y de funcionamiento institucional por una parte el continuo formativo de los trabajadores adquiere una relevante importancia sobre todo en el caso de la administración pública y debe de enlazar los procesos de formación inicial con el acceso permanencia y egreso ordenados a lo largo de una topografía de la carrera profesional por otra las instituciones y el sistema que les ampara ha de ser capaz de adecuar los marcos y proteger e impulsar un desarrollo que refuerce la identidad profesional y los intereses institucionales sobre los personales 13 diferentes aportaciones nos han permitido conocer cómo aportar valor a las herramientas tecnológicas y cómo éstas pueden mejorar la eficacia de los equipos en cuanto se refiere a la comunicación relaboración y gestión del conocimiento asimismo se ha reiterado la importancia de trabajar los retos sociales y profesionales el aprendizaje servicio el estudio de casos y situaciones reales las metodologías activas que promueven la innovación las lecciones aprendidas u otros planteamientos que enriquecen el entorno formativo generan satisfacción y tratan de garantizar mantener e incrementar los procesos óptimos respecto a la línea de gestión del aprendizaje formal e informal ya voy acabando pero es que ha habido muchos conocimientos dice 14 los esfuerzos realizados en el marco de las administraciones públicas y otras organizaciones han sido hasta el momento mayores que los resultados obtenidos podemos identificar barreras para la innovación y muchas de las iniciativas se encuadran dentro de propuestas fragmentadas sin clara relación con necesidades o demandas existentes sin mucho arraigo en el contexto y sin apoyos a su institucionalización 15 las políticas de actuación se deben de evaluar por sus efectos y no solo por sus intenciones considerar los resultados en este contexto tampoco puede obviar los procesos que facilitaron o no su consecución particularmente se hace importante valorar la confluencia de entornos de aprendizaje para los diferentes actores educativos la importancia de enfoques interdisciplinares dejando claro que los aprendizajes se promueven mediante acciones y experiencias colectivas y diversificadas existe una contradicción entre la aparente desconexión o falta de interés concreto en muchas de las actividades formativas que se organizan y el creciente valor añadido estratégico de la política de formación y la comprensión de su importancia este debate alrededor de viejos problemas quizá no encuentre solución y sigue planteando el reto de conseguir que el aprendizaje no sea una solución urgente y táctica así como que tenga una aplicabilidad directa y con impacto al puesto de trabajo y a las organizaciones de hecho algunos participantes remarcan que el valor estratégico de la formación es una cuestión esencialmente organizativa y no sólo de recursos humanos en un contexto turbulente que impacta en la pérdida de conocimiento en cualquier caso 17 el reto sigue siendo transformar las instituciones formales de formación en espacios para el aprendizaje permanente con variedad de planteamientos escenarios múltiples y la posibilidad de personalizar los itinerarios formativos asimismo gestionar equipos que teletrabajan requiere des y aprender formas de dirección propias de la presencialidad y aprender nuevos estilos de la edad sobre las redes corporativas en la promoción de la cultura de aprendizaje se ratifica lo ya dicho en los congresos del 18 y de 20 en el sentido de que su utilización por parte de las organizaciones promueve la innovación abierta sugerida y alimentada por los usuarios gracias a los foros los bancos de conocimiento las buenas prácticas u otras alternativas se facilitan la socialización del conocimiento existente a la vez que se generan nuevas propuestas respecto al rol de los directivos en los nuevos escenarios se señala o se sintetiza aportación 20 a pesar del desarrollo existente de modelos y estrategias de creación y gestión del conocimiento colectivo se tiene la percepción de que aún falta un modelo de gobernanza dirección y liderazgo más efectivo para las experiencias que sean más sostenibles en el tiempo su importancia se sigue considerando fundamental siempre y cuando actúen como gestores del cambio incluyendo una actitud positiva antes mismo visión estratégica liderazgo efectivo y procesos permanentes de revisión sobre las actuaciones y resultados que consiguen es importante reforzar también y en este contexto de incertidumbre las competencias socioemocionales la promoción de modelos que respeten los factores implícitos de la conducta como las actitudes las emociones o los comportamientos y la consideración de aspectos como la felicidad el bienestar personal y profesional y ya finalmente como otras cuestiones más generales se señala la nueva gestión del conocimiento incorpora la gestión de la inteligencia artificial y específicamente las consideraciones éticas vinculadas a su diseño y desarrollo los algoritmos no siempre están bien diseñados o bien utilizados y tienen consecuencias negativas lo que debe interpretarse como errores en los sistemas inteligentes aunque con frecuencia se insiste en velar por principios éticos en el uso de la inteligencia artificial resulta obvio que en realidad la ética corresponde a las personas y organizaciones que diseñan e implementan los sistemas de inteligencia artificial en este sentido hay que considerar y revisar la relación inteligencia artificial inteligencia humana y lo que ello y de ello se deriva promover e impulsar nuevas propuestas a los retos presentes y futuros no puede ni debe soslayar las relaciones intrínsecas que se dan entre evaluación investigación e innovación orientadas a resolver retos sociales y contando siempre con la participación de todos los actores implicados las agencias compartidas son una metodología para trabajar de manera más eficaz en los retos sociales económicos y ambientales propios del siglo XXI y que son complejos persistentes y adaptativos son retos que quieren abordarse desde aproximaciones sistémicas y desde la acción colectiva finalmente algunas cuestiones repetidas a modo de lemas han sido sociedades más complejas exigen nuevos retos y precisan de nuevos conocimientos hay que aprender de otra manera aprender permanentemente es un modo de vida si quieres progresar hazlo compartiendo la formación y la mejora deben ser compartidas para garantizar avances personales institucionales y sociales evaluar e innovar en 360 grados avanzar implica desaprender y aprender constantemente remarcar por último de nuevo que las nuevas realidades exigen de un proceso institucional y profesional colaborativo entre los sectores sociales productivos y académicos de lo que es una buena prueba el presente congreso Edo 2020 perdón 2023 las presentes conclusiones provisionales se darán a conocer a través de la web y podrán ser completadas por propuestas de los asistentes en unas semanas para cerrarlas como conclusiones definitivas y difundirlas a las autoridades especialistas interesados y sociedad en general el comité científico del congreso Barcelona 19 de mayo del 2023 muy bien pues gracias a todos los avances pues siguiendo con esta parte del programa y agradeciendo la oportunidad de hacerme lector tan cerca de San Jordi de escritos paso al siguiente paso que es reconocimientos del congreso de 2023 y voy a leer el acta del comité científico en la ciudad de Barcelona siendo el 19 de mayo del 2023 se han reunido miembros no todos sino miembros algunos del comité científico del séptimo congreso internacional edo 2023 centrado en el aprendizaje e inteligencia colectiva en las organizaciones después de la pandemia para valorar las aportaciones presentadas y destacar algunas de ellas de acuerdo con los objetivos del congreso y las líneas de trabajo establecidas al respecto ha realizado las siguientes valoraciones las aportaciones presentadas seleccionadas y publicadas han pasado una revisión ciega por dos y en algunos casos tres miembros del comité científico lo que garantiza en todos los casos su pertinencia calidad y actualidad no obstante y siguiendo el compromiso público de reconocer las mejores aportaciones ha decidido felicitar a todos los coordinadores y ponentes de los symposiums por las importantes aportaciones realizadas que han impedido destacar una sobre las demás por lo que se les transmite a todos ellos nuestro agradecimiento público coordinadores y miembros de los symposiums yo haría un aplauso para ellos dos identificar los talleres que a juicio de la coordinación del comité científico y de los miembros de este designado para su revisión merecen un reconocimiento público y que son busco los certificados carmen bonet responsable del taller promover impulsar la curiosidad les nombro espera les nombro a todos ellos y en todo caso que suban y les aplaudimos jose luis alonso responsable del taller generando cultura de aprendizaje que queremos en nuestra organización y también ha destacado cristina mercader y georgetta yón responsables del taller la evaluación de habilidades prácticas con realidad virtual simulación y gamificación si están aquí por favor y pueden acercarse aplausos eso es excelencia bueno felicidades Gracias. Bueno, felicidades. Felicidades, ¿vale? Luego nos vemos, sí. Muy bien. Llenaros ahí, si queréis. Identificar los pósters que, a juicio de la coordinación del comité y de los miembros de esta designados para su revisión, merecen un reconocimiento público y que son. Es colectivo, hay como en el primero cinco o seis personas, si quieren que suban todos, pero con una serie suficiente. Pero bueno, Adriana Castillo Buil, Clara Rubio Chumillas, Laura Contreras Gómez, Victoria Fernando Velar, Mary Baliño Carrete, Aña Prieto Arti, Diello y Alba Monsonet Soler. Premio al mejor póster, que es CREIS Alcat Salud, un nuevo modelo de formación. Nombro los premiados y luego, por favor, pasan a recogerlo. Y también la aportación de Ana María Ara Pérez, Nuria Carrillo Simón, Nuria Foret Montes y Lourdes Vilabella Roca. Al mejor póster, que era compartir la información y recursos, un primer paso para generar una cultura colectiva del conocimiento, una experiencia del Departamento de Interior. Si, por favor, hay alguien de estos equipos. Muy bien. Siguiendo el acta, dice identificar las comunicaciones que, a juicio de la coordinación del Comité Científico, merecen un reconocimiento público de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en el proceso de valoración ciega realizada y las consideraciones de los coordinadores de las mesas donde se han expuesto. Y que son Héctor Manuel Magaña Álvarez, Teresita Correa Medina, Francisco Javier Abaunza Castañeda, Lícer Susana Velázquez, Manuel Cervera, que presentan la comunicación, la visión del largo plazo para la gestión del talento humano. GNU, una organización que construye y transforma. Leo todos los premiados y luego, por favor, se acercan. También ha sido premiada, como Mejor Comunicación, la aportación de Jesús Escribano Navarro, Cristina Fresno González, Noelia Lómez Ochoa, Diana Rodríguez, Raquel Prieto y Pau Gomar, con la aportación Plan de Gestión del Conocimiento Vinculado a Estrategia en el Parc Salud-Mar. La siguiente aportación es presentada por Francesc García Higrau y Cristina Valls Bautista, titulada La estrategia digital de un centro educativo, formación en competencia digital docente. Y la última de las premiadas está presentada por Gloria Elena Pava Díaz y Sandra Milena Arriza, titulada Liderazgo, Felicidad y Productividad, Gestión en los Niveles Directivos. Si pueden venir aquí. Gracias. 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 Muy bien. Seguimos. Bien. Y dicho esto, los miembros que han participado en este proceso de valoración firman el acta que he leído para que así coste. Con esto damos por concluida esta primera parte y pedimos a los representantes institucionales si pueden subir, por favor, para hacer la clausura del Congreso y poder ir a comer. Gracias. 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 Bueno, ya sabrémos llegar a las conclusiones. hemos intentado para seguir y concluir estas jornadas tenemos la presencia en primer lugar del Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona el doctor Diego Castro por favor Bon dia a tothom a tots i a totes en nom del Departament de Pedagogía Aplicada de l'Autònoma de Barcelona us agraïm molt sincerament que hàgiu aguantat fins a l'últim moment d'aquest dia i tenir aquí unes paraules però per higiene i per horari seré molt més sintètic y haré dos apuntes de lo que representa el Departamento en relación a este Congreso que sería un poco el contexto que nos ubica el Departamento de Pedagogía Aplicada es el contexto donde el Centro de Investigación y el Grupo Edo se desarrollan y como entenderán ustedes tener en un Departamento Universitario un grupo y un centro tan potente afecta a los procesos de docencia y de investigación y mayormente las cuestiones que aquí se abordan vienen siendo trabajadas de forma prolija amplia profunda y de calidad por el equipo humano que conforma no solamente el Edo y el Cri Edo sino también el Departamento y en ese sentido y sobre este segundo aspecto me gustaría destacar no solamente esa capacidad de producción y de trabajo sino sobre todo la calidad humana y la perspectiva de servicio que estas personas han ido imprimiendo a su trabajo y que seguramente se han convertido en el cerebro y en el músculo de muchas de las cosas que han pasado aquí durante estos días ser el director accidental como todos los directores somos durante un periodo de tiempo y tener entre tus filas si me permitís el símil a un equipo de personas como las que conforman Edo y Cri Edo no deja de ser un placer y que hace que a pesar que las tareas directivas a veces son un poco más arduas y un poco más ásperas de lo que nos gustaría pues no lo hace más que facilitar en ese sentido este sería un poco la relación y el vínculo que se establece entre estas instituciones entre el Edo el Cri Edo y el departamento y en nombre de todos ellos agradeceros muy sinceramente que aún permanezcáis y aguantéis aquí hasta el final ojalá nos podamos ver muy pronto y todas las personas que conformamos el departamento estamos a vuestra disposición no solamente en estos días de congreso sino durante todo el año para establecer los vínculos los contactos y las redes aquí o de donde seáis para poder mantener estas redes de trabajo que seguramente son un poco el foco de nuestro contexto por mi parte nada más muchísimas gracias y hasta muy pronto doy paso a continuación al director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña el señor Ismael Peña hola buena tarda yo también quiero empezar con agradecimientos a título muy personal creo que el éxito del congreso más allá de la organización seguro que ha sido importante pero ha sido sobre todo por la generosidad que todo el mundo ha tenido a la hora de intercambiar conocimiento y eso no se puede planificar no se puede organizar y eso es mérito de los que estamos todos aquí y por tanto como persona que ha estado aquí dos días y medio escuchando a mucha gente yo creo que un agradecimiento muy sincero con las ganas que todo el mundo ha venido de compartir cosas la otra cosa que quería comentar no es tan positiva y es que el gran elefante en la habitación ha sido que falla el gobierno de las instituciones algunos habéis dicho los líderes me da igual pero sí que ha salido mucho muchas veces que el problema es de liderazgo que se hace contra la organización que se hace a pesar de la organización o en el mejor de los casos se hace sin la organización ¿no? eso es un problema seguramente enorme porque como mínimo significa que lo que nos cuentan de poder escalar replicar transferir etcétera es mucho más difícil si no acompaña la organización seguramente una de las claves y esos son los deberes que yo me llevo para casa es que lo que ahora llamamos gobierno lo tomamos como una variable exógena está allí el gobierno está allí el líder está allí el jefe está allí y eso no lo podemos cambiar no podemos cambiar la organización entonces intentamos actuar dentro de una ecuación donde esa variable nos viene dada seguramente el cambio que nos toca hacer insisto ellos son deberes que me llevo para casa es como hacemos ese cambio del gobierno como variable exógena que viene dada a un gobierno como variable endógena sobre la cual podemos incidir es decir como hablamos no de gobierno sino de gobernanza y como los distintos formas de innovar de gestionar conocimiento etcétera no tienen un modelo de gobierno óptimo sino que el modelo de gobierno está dentro de los distintos modelos y seguramente es variable en cada uno de los casos y en algún caso habrá que cambiar la persona del director en el caso de la escuela no porque nos gusta mucho lo que tenemos pero en otros casos si será necesario más allá de la persona cómo esa persona o personas interactúan entre ellas y cómo se gobierna tanto el talento como la propia organización yo son los deberes y eso es que me llevo para casa y como escuela me toca también trasladar las fotos los deberes y para de aquí dos años los trenes que trae resueltos muchas gracias bien para acabar yo como directora del centro de estudios y formación jurídica especializada quería agradecer a los y las participantes no solo las maravillosas contribuciones que han hecho a nivel científico sino también vamos a decir el trasiego entre nuestras dos sedes el colegio de abogados y el centro de estudios jurídicos la adaptación que han tenido a las diversas salas y espacios pero también quería agradecer bueno pues y esta mesa es una muestra la colaboración entre instituciones para ir más allá del espacio universitario y encontrar estos espacios de colaboración entre administraciones públicas centros de formación en el ámbito de las administraciones públicas y de la universidad que son imprescindibles es decir crear espacios formativos y de aprendizaje común entre lugares que estamos tan cercanos yo me llevo como aprendizaje creo que dos cuestiones en primer lugar y esto tiene que ver justamente con la conferencia que hemos escuchado hace unos minutos esta idea de que tenemos que pensar en lo que podríamos llamar la misión de las instituciones cuáles son nuestros objetivos es decir más allá del manejo formativo del día a día pensar cuáles son los objetivos y cómo esos objetivos se vinculan con las necesidades sociales es decir permear la formación de valores democráticos y permear esa formación de las necesidades de la sociedad civil pero también de los conocimientos científicos y por supuesto contando todo ello con las y los profesionales también me llevo como segunda tarea quizás aquí más que un aprendizaje el que sería la motivación y la creación de espacios para la mejora de la formación y el aprendizaje de los profesionales en el ámbito de la administración pública que pasa muchas veces pues no solo por aspectos motivacionales sino también porque las mismas administraciones públicas pongan en valor la formación ya en los procesos electivos en lo que es el día a día es decir que la formación no sea un elemento puntual sino que cuando pensamos en políticas públicas la formación las horas que se destinan a la formación sea un elemento más de la jornada laboral es decir venimos de una visión casi del siglo XIX en la que la formación se obtiene en un momento inicial de la vida profesional y en la que la persona parece que pudiera funcionar con esa formación a lo largo del tiempo obviamente estamos en un lugar muy distinto en el que los profesionales tienen pues una formación muy flexible pero las administraciones no dan espacio muchas veces a esta formación creo que aquí tenemos una una tarea muy compleja para abordar y sencillamente a modo de clausura creo que bueno los elementos estos elementos disruptivos a los que se nos convocaban efectivamente son necesarios en nuestras organizaciones en nuestros ámbitos de creación del conocimiento y quizás nada más disruptivo en esta sala que durante muchos tiempos fue el colegio de los abogados y no de la abogacía que la presencia de Palas Atenea que tenemos aquí a la derecha diosa entre muchas cosas de cosas tan opuestas como la guerra la mediación la sabiduría y la justicia bueno pues esperamos que podamos conjugar seguir conjugando en el futuro todos estos elementos disruptivos de conocimiento y encontrarnos en el próximo congreso muchísimas gracias a todos y a todas aplausos a todos y a todas y a todas nos vemos en el próximo